Almas de mi pago Y comenzamos este bloque invitándolos a que compartan la música de nuestros artistas hoy más que nunca porque ellos son los que nos brindan la alegría en cada encuentro, en cada peña, en cada evento cuando los invitas a tu casa, a alguna guitarreada, a cantar alguna canción hoy los músicos estamos necesitando de tu compañía de que te acuerdes de ellos, de que compartas su música para que cuando volvamos nuevamente a la cotidianidad volvamos a las peñas y salgamos a bailar ellos sigan vigentes y sigan presentes en esos lugares que tan bien se han ganado así que los invito nuevamente a que compartan en sus redes sociales la música, que compartan esos videitos que hoy desde sus casas cada uno está dejando para pasar un momento más ameno y nosotros seguimos compartiendo este yo me quedo en casa con otro gran artista que ya estuvo aquí en Almas de mi Pago también nos trae la música contagiosa el charango, la música del norte con nosotros, Pachi Herrera Buenas, ¿cómo les va? Soy Pachi Herrera, charanguero jujeño quiero mandar un saludo muy grande a toda la comunidad de Almas de mi Pago agradecerles esta invitación a participar de esta manera, diferente ya he tenido la suerte de poder estar en vivo y grabar en el programa y en el campo una cosa maravillosa, la verdad es una propuesta muy linda para todos los que amamos la música folclórica de nuestro país así que muy agradecido con ustedes, con la gente que hace Almas de mi Pago y con esta nueva invitación en esta etapa de cuarentena donde cada uno estamos en nuestra casa pero seguimos compartiendo y disfrutando nuestra música nuestra música folclórica voy a hacer una canción que se llama El bailecito de los yuyos dedicado a las abuelas es un bailecito que compuse con Adrián Temer y habla de todos los yuyos curativos que tenemos no todos, pero casi todos desde acá del campo, del monte así que bueno, el bailecito de los yuyos para todas las abuelas adentro, eh el arca, la pasionaria te de burro rica, rica el quipe, la sombra y toro palo amargo y manzanilla chanca al agua y toronjil chachaco, mate de ruda eucalipto y albaca palo chango, muña, muña bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas herencia de las abuelas fruto de la pachamama bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas vamos alma de mi Pago compadre charangueadito va, eh a la vuelta bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas herencia de las abuelas fruto de la pachamama la, 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 la bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas tres, 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 tres la pulmonaria y el saúco la jarilla con el paico la valeriana, el cedrón y la cola de caballo para el alma el inca yuyo la menta con el llante en poleo y la tola tola bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas herencia de las abuelas fruto de la pachamama nos vamos ahí bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas nuestras almas, almas de mi pago el bailecito de los yuyos y bueno, ahora para despedirme agradecerles nuevamente esta invitación y ojalá que pronto nos veamos ahí en vivo y podamos cantar y tocar juntos les dejo una invitación también para septiembre tenemos programado presentar el disco nuevo en la trastienda el 11 de septiembre así que bueno, ya vamos a estar por las redes comunicando y comunicándole a ustedes a toda la gente que hace almas de mi pago para que nos compartan esta información les mando un abrazo grande me voy a despedir con un carnavalito nuevo carnavalito riojano que compusimos con Mariano Luque para toda la comunidad de almas de mi pago viniendo del San Vicente por el río Tajamar se hacen de luna sus ojos si es que su barmi sale a chayar bajando por la quebrada la unión obrera se hace escuchar y en su apacheta de sueño se hace salina su trajinar carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor a ver la palma y te ve yo soy maestro del monte de los que llaman rural se hace de espina el salario pero el cigán y no ha de fallar viñatero es mi destino cosechándole al patrón de mis manos nace el vino y en mi garganta copla marrón carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor para todas las trabajadoras y trabajadores de este país carnavaleros, carnavaleras, copleros y copleros juntando pa' la comparsa o pa' la chaya barrial no hay diferencia de clases y entre el obrero y el capataz juntando pa' la comparsa o pa' la chaya barrial no hay diferencia de clases entre el obrero y el capataz carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor carnavalito riojano soy de Maimara chilecito voy suenan las cajas, suena el tambor y en las alforjas va mi sudor carnavalito riojano soy carnavalito riojano soy carnavalito riojano soy muchas gracias chau dame tu sueño marrón en la cera del sol dame tu luna de sal Pachamama dame la fuerza pa' dar lo que jamás se me dio déjame tu bendición Pachamama besa mis pies al andar bajo la luna o el sol recibe mi corazón Pachamama besa mis pies al andar bajo la luna o el sol recibe mi corazón Pachamama suena chiquití Cuando me toque partir quiero ser piel en tu piel me honra lo que me das Pachamama en un saldicio de amor bajo tu vientre pondré semillas de tu boca Pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor Pachamama apenas soy lo que soy no importa lo que vendrá me basta con tu calor Pachamama suena dame tu luna de sal Pachamama déjame tu bendición Pachamama recibe mi corazón Pachamama me honra lo que me das Pachamama semillas de tu boca Pachamama me basta con tu calor Pachamama ay 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 Pachamama almas de mi pago y llegamos al final de otra entrega de yo me quedo en casa hoy con grandes artistas Pachi Herrera Mariana Callón Rodolfo Maldonado y también Gustavo Patiño así que esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros si que bueno poder interactuar aunque sea de esta manera vos en tu casa yo en mi casa si Dante y nuestra comunidad se sigue enganchando igual o más que antes totalmente agradecemos la predisposición que tienen nuestros amigos para con nosotros vale eso es genial y no se olviden que la próxima semana seguimos con almas de mi pago en su quinta temporada pero esta vez el segundo programa y sabemos quien nos va a acompañar en el próximo programa si por supuesto se viene Vane Andolfi buenísimo buenísimo que bueno otra de las representantes de ustedes las mujeres bueno los esperamos y los seguimos acompañando Dante obvio vale acá al pie del cañón entonces probamos juntos nuestro saludo final nos vemos en nuestro próximo almas de mi pago al chalancan y la vida volver a andar las distancias caminar las calles viejas sentir sus nuevas fragancias el viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba yo era un pito de mi gente un pito que se quemaba como bracita en el fuego como cigarrito en chala y de soles y de lunas solito me fui criando entre el medio los cantores florecido dentro del alma primaveras que llegaban encapullo y flores blancas almas de mi pago y